Chicos el día de hoy probaremos y jugaremos con este Gatpo de 98 de media que la verdad es de los mejores atacantes que puede venir en esta caja Como pueden ver ya le hice un análisis a todos los jugadores para ver a quien ficharte a quien no Y aquí lo puedes ver en un tiquete aquí arribita que la verdad, la verdad la caja está un poquito lamentable Pero de todo lo chafa hay algo a rescatar que claro que si es este Gatpo de 98 de media que de verdad es un jugador que no he probado, no he usado pero se ve bastante bueno Ya lo tenemos aquí en la plantilla y efectivamente llega a 98 de media Y ya en la parte final del video le estaré dejando dos entrenamientos de este jugador para que vean pues como entrenarlo y aprovecharlo un poquito mejor Lo que me encanta de verdad del jugador es de que aparte es que es un extremo prolífico puede jugar tanto en zonas izquierdas tanto en zona central Se destaca únicamente en el regate, buena finalización a mi parecer 81 bastante aceptable, también muy buena velocidad y aceleración Créeme en habilidades está más que completo, tiene muy buen regate, tiene muy buen disparo, tiene muy buen pase Ya que tiene pase cruzado, eso me sorprende que un extremo tenga pase cruzado para mandar centros Primer partido de Gatpo de extremo izquierdo y claramente me salió en flecha amarilla Una lástima pero mínimo no me salió en mala condición física Se la pasamos rápidamente a Gatpo el primer balón que toca Claro que si quiero ver esa croquetita que mira nada mal, si lo siento un poquito tosco te voy a ser sincero lo siento un poquito tosco Pero bueno no todo el mundo va a ser super ágil como Ronaldinho por lo cual se la acepta y se la entiende Ay se la estaba echando buena no hombre La verdad luego luego apenas sentía al jugador y de verdad si se siente tosquito eh O sea si se siente un poquito como una grúa pues Pero es que hay que entenderlo obviamente es algo lógico Ay chingada madre ya me agarraron con las patas abiertas Pero bueno es algo lógico porque el jugador no tiene tanto regate, bueno si tiene muy buen regate Pero le falta esa conservación de balón que le ayuda para girarse de espaldas También el equilibrio para sentir esa ágil que mira aquí como la recepciona muy bien Quiero ver esa aceleración, muy buena salida de velocidad Si te fijas la velocidad si la tiene muy buena lo que le falta es la aceleración Quiero que cabece, quiero que cabece, vamos a ver la cabeza está bastante alta Uy se la ganaron al parecer Agarran a ese pinche imárez que se subió a la moto loco Agarra portero, portero, buena portero Que bueno iba a ser Te digo para girarse Ay está un poquito como grúa Hay que comprender al jugador claramente Te digo no todos son Ronaldinho moviéndose muy rico Pero mira aquí como se va desmarcando este locochón Y quiero ver un pase al primer toque Un cruzado que mira no Tremendo chilenón, o sea el pase cruzado Se siente luego luego por lo cual eso es una ventaja Y aparte como los manda con su pierna mala Y con su pierna mala es preciso O sea tampoco es tan malo Es un punto positivo O sea el punto negativo claramente es de que A la hora de girarse como Un poquito como grúa Pero pues bueno o sea si se puede jugar Si es usable, si es jugable, si es regateable O sea regateas con él pues Porque de verdad hay muy pocos extremos Que tienen pase cruzado Y mandan muy buenos centros Que una lástima nos vamos al descanso Y mira hasta ahorita lo sentimos muy veloz Muy ágil Se cansa dos, tres Ay que buenísima asistencia de Gatboy Tremendo tijerón chilenón No sé cómo llamarlo De Inzaghi Mira que buena juega Salimos al contraataque Un pase y sigue Lo mandé a desmarcar por la banda Y te digo los centros Tiene pase cruzado Ayuda muchísimo al jugador de extremo Ya que si tú también eres un usuario Que juega mucho a los pases Y definitivamente a veces No te salen los regates O lo que sea Puedes aprovechar ese pase cruzado Que de verdad el jugador Está muy bueno O sea está muy cool Aquí otra vez se va desmarcando Y una vez que se desmarca Como estoy muy abierto No quiero hacer una jugada Y prefiero mandar un centro Mira ya que hay otro Y está muy bueno en el pase cruzado Pero era fuera de juego Nerfieron a Gatboy No quieren que meta asistencia Es loco Qué triste de verdad Era un jugadón también Era un jugadón Pero pues bueno gente Termina el partido Finaliza 1 a 0 Ganamos con tremenda asistencia Gatboy que yo sé que Inzaghi se lleva el MVP Y mira Gatboy aparece hasta arriba Con un 7.0 Que hasta ahorita no metimos Gol de extremo izquierdo Por lo cual no aprovechamos Tanto su disparo lejano Con rosca Que puede ser muy bueno Pero lo que sí aprovechamos Y vimos muy bien Fue su pase cruzado De verdad Estuvo muy bueno Te digo o sea Siempre se desmarcaba Mandaba pases de primera Que no mandaba A los centros tan mal Aquí un primer intento De chilena Que no me salió tan bien Te digo el jugador Seguía insistiendo Aquí que manda este Tremendo tijerón De Inzaghi Qué buena asistencia Ahora probaremos A Gatboy de central Para ver qué tal va Aprovechando su pase profundidad También sus habilidades De regata y de tiro A ver qué tal Quiero ver un gol De saque con Gatboy A ver qué tal Se desmarca A ver qué tal Se mueve Que mira esa recepción Pero esa aceleración Le falta amigo Mira de central Te puede ir muy bien Claro que sí Pero recordemos Que el extremo prolífico No se activa de central Aparte Sí que le haría falta Un pase al primer toque O que fuera caza goles O un remata primer toque No sé Tiro larga distancia Hay muchos habilidades Obviamente que le faltarían Para ser delantero centro Como tal Digo no te digo Que sea malo Por supuesto que no Pero puedes aprovecharlo De otras maneras Claramente Mira ese pasa profundidad De veras Le ayudo un montón Que aquí la cagué En el pase Pero de verdad Es muy buena habilidad Que la ayuda muy bien De delantero centro Uff tapadón Mijo Voló el portero Uy tapadón Del portero Tremenda defensa Coladera que tengo Ya le pegó En el coco Le pegó En el coco Ah ya con casimiro Estoy vendidísimo Yo ya sabía Esto ya tenía que caer gol Desde uuuh Hace un montón Porque de verdad Se abren mucho Mira todo el hueco Te cae en medio De verdad No hay nadie En medio Protegiendo Es que no hombre Que pedo Con mi defensa Lo cual Anda jugando Re mal Está jugando Muy mal Loco Y mira nos vamos Al descanso Estamos jugando La defensa Está jugando Super mal De verdad Nunca me había pasado Tanto esto Que definitivamente Voy a tener que cambiar A Marquinhos Ya a chengar A su Gatpo Que hace muy buena labor Simplemente que los balones No le lleguen Porque te digo Si llegue por si El mediocampo Y la defensa Está jugando mal Entonces Como salimos Como le llega el balón Pues No mames Gatpo No Buenísima Gatpo Ay Le iba a cagar el palo Dije No hombre Como es que le fallo Estando tan cerca Y me quedo el rebote Tristemente Pero La armó bien Aquí eso le si se ve Y se refleja lo bueno Porque se desmarca Cuando tienes oportunidades Pero de verdad Muy pocas veces Ha tocado el balón Gatpo Por lo cual Ni siquiera hemos Querido tanto peligro Uy Gatpo De cabeza La ganó Muy bien Una lástima Que pegó otra vez Al postre Pero bueno Una lástima Termina en empate El partido Porque de verdad La defensa Estaba más que vendida El rival También estaba jugando Muy bien La verdad Hubo varias desventajas Que al final de cuentas Gatpo se ve el MVP Porque marcó el gol Del empate Que quizás Si le falta Un tiro larga distancia O también un pase Al primer toque Pero fuera de ahí Como delantero Personalmente No lo veo tan mala opción Próximo partido También vamos a usar A Gatpo de central ¿Por qué? Porque me quedé Con las ganas De usarlo Y aprovecharlo más Y aparte Para que marcar a gol Ok Vamos a ver otra vez El pase a profundidad Que tiene este casco Que si te fijas Lo mandamos a desmarcar Y se sigue sintiendo Medio lento Me alcanzaron a tapar Pero es que no quiero Es que no quiera Meter gol de rebote Lo siento chicos Ese pasa a profundidad De Gatpo Bastante bueno Le quiero mandar Un centro Para ver Que tal cabecea Si la gana Si la gano Pero de ese 3-3 Me la tapo Que buenísima De Gatpo Buen desmarque Bueno todo Aquí es un motivo Que obviamente Delantero centro Para mandarlo Desmarcar Claramente está muy bien Tiene muy buena finalización Muy aceptable De mi parecer Pero lo único malo Que te digo Como tal Si le hace falta Habilidades Para hacer un cazagol Gatpo solo No Maradona Tremendo Pase más malo Le hace falta Un pase al primer toque Un remate al primer toque Un tiro a larga distancia Entre muchas más habilidades Que obviamente También el estilo de juego Se les activa Por lo cual Únicamente es solo Para el pase sigue Que si está medio tosco Por lo cual No siento que aprovecho Mucho su velocidad Claramente Más que digo Pues para puro pase sigue Que te fijas Aquí me estoy vendiendo paredes Doy un pase Muy bueno Que pues bueno Al parecer el rival Ya va a abandonar Pero te digo Gatpo de delantero centro Como tal No va para nada mal Pero si que puedes aprovechar Lo mejor El pase cruzado Los regates Etcétera Por las bandas Es decir De extremo izquierdo O de interior izquierdo También que te digo No va para nada mal El jugador Ya únicamente Lo usa ese central Si es que tu delantero centro Te salió en mala condición física Y no tienes reservos Por lo cual aquí Gatpo es polivalente En esa zona Último partido del video Y claro que sí Gatpo de extremo izquierdo Para probarlo otra vez A ver qué tal Y ahora sí Tratar de finalizar con él Vale Arrancamos Y quiero ver ese pase Profundidad de Gatpo Que yo sé que va a ser Pincho imposible Pero mira nomás Ese pase Mira nomás Yo dije Esta mamada No va a ser gol Y ahora me está cayendo Una pinche contra Que te cagas loco Hombre Agarren ese cabrón Buenísima Marquinhos De verdad Yo de pura jalada Dije Sabes qué Estos goles ya no existen Son muy difíciles de hacer Aquí Gatpo que va acelerando Pero quiero que Haga un corte Ándale Quiero ver un disparo En preso Qué buena iba a ser Esta madre iba a ser gol Pero ese Ese loquillo de defensa Me la tapó Ay se la pasé a Gatpo Iba a ser un autogol Quién sabe qué era Ay una lástima Que alcanzaron a mi Gatpo Te digo Tan velo es tan velo Si es Pero es que le falta Aceleración Para que alcance Su punto máximo De velocidad Es que tremendos Tijerones Con Gatpo Nunca me he vento Tantas tijeras En un video De verdad Con este jugador Lo que podemos guachar Meramente es que Para las asistencias Y pases cruzados Es buenísimo No ya me están agarrando A la contra Agarran ese enfrente Uy buenísima Mi loco Ay ese tiro colocado Una lástima Se vio la baja finalización El bajo efecto Claramente Que buena de Gatpo Por fin un tiro colocado Y por fin la arma bien Se la pasamos a Gatpo Que está más abierto Que mi tío Y se la pasamos Y se desmarca Y que hubo un desmarque Y tengo ganas De mandar otro centro Yo no sé ustedes Pero ay Primer centro Que me anda muy mal Y de verdad El jugador Está muy bueno Si vas iniciando Si ya tienes buenos jugadores Tiene una oportunidad A ver que tal Que el único que te digo Es que se siente un poquito Como grúa Pero si eres de pase Lo que sea Pues te va a venir muy bien Este extremo Que de verdad Me está encantando En el pase Y ni siquiera es tan bueno Y otra vez Gatpo solito Voy a mandar Un centro Con Gatpo Está riquísimo Ya tres asistencias Y un golazo Considerablemente Es de los extremos Que de verdad Más me está sorprendiendo En el pase cruzado En las asistencias Porque de verdad De los pocos extremos Que ¿Qué pasó ahí? No mami Por lo cual Este jugador No es para que te la andes Dando de espaldas Girando Como un Maradona Con un Messi Como un Neymar Porque pues no te va a ser tan bueno Ni más cuando está cansado Únicamente úsalo Cuando estés de frente Para ser el dos toques Porque es la única cosa Que te puede funcionar Al 100 de este Gatpo No Estaba haciendo mi jugadón Arbitro No manches Finaliza el partido Muy buen partido De Gatpo Que se rifó con asistencia Siete tiros El rival también jugaba Bastante bien El MVP Solo lleva Mbappé Pero eso vale madre Esa me importa más La asistencia Que de verdad Gatpo se rifó Con tres asistencias Y un golazo Repasemos Que de verdad Es de los pocos extremos Que juego Que si es muy ofensivo Pero también es muy táctico Si te fijas aquí Tremenda casa asistencia De Rummenighe Ya tengo un extremo Por lo cual Poder jugar Por bandas Aparte de Kiesi Dembele Que digo que también son muy buenos Aquí la jugada de Gatpo Un dos toques Y también muy buen Disparo lejano con rosca Cañonero Para colocarla bien Y bueno chicos Finalizamos con la review De Gatpo de 98 De medio de los contratos nominativos En el que si En conclusión Si te recomiendo Que te lo fiches De verdad Aunque puedes jugar Tanto delantero Centro Tanto de extremo Yo personalmente Te lo recomiendo Que lo juegues De extremo izquierdo O de interior Ya que de extremo Puedes aprovechar La velocidad La aceleración Que quizás Si se mueve un poquito Como grúa Y más cuando se cansa Pero la buena presión De pierna mala La buena regularidad El pase cruzado Que tiene O simplemente Si no mandas el centro Pues bueno También te hace un jugador O lo que sea Por lo cual En conclusión Si es muy buen jugador Aquí les estaré dejando Dos imágenes De cómo entrenar A este jugador Uno donde básicamente Lo equilibramos Un poquito más Y la segunda opción De entrenamiento Básicamente es para Mejorarle la aceleración Que si se fijan Ya tiene 90 Por lo cual También llega a 98 De medio Por lo cual No se pierde Pues bueno Son dos entrenamientos Que a mi consideración Me gustan mucho No se pierde